Preguntando dónde estás Los minutos y el oxígeno contado No sé si podré soportar Sin saber qué hacer de mí Con el alma destruida y en estragos Tendré que volver a empezar ¿Dónde está el amor? ¿A dónde se fue? Y me queda tan solo seguir y aprender ¿Dónde está el amor? ¿A dónde y con quién? Y me queda tan solo seguir Y seguir, y seguir Y volver, y volver Recoger mis pedazos Tal vez para intentarlo otra vez Y seguir, y volver Y entender Rehaciendo mis pasos Tal vez para intentarlo otra vez Que lo que llega viene bien Que necesito renovar mi piel Para intentarlo otra vez Que lo que llega viene bien Que necesito renovar mi piel Para intentarlo otra vez Que todo lo malo pasa Y se hace fuerte olvidarlo Y nos queda la esperanza Para recuperarnos Sin saber qué haré de mí Con mis sueños en cenizas Y esperando Tendré que volver a empezar ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿A dónde se fue? Y me queda tan solo seguir Y aprender ¿Dónde está el amor? ¿A dónde y con quién? Y me queda tan solo Seguir Y seguir Y seguir Y volver Y volver Recoger mis pedazos Tal vez para intentarlo otra vez Y seguir Y volver Y entender Rehaciendo mis pasos Tal vez para intentarlo otra vez Y seguir Y volver Y entender Rehaciendo mis pasos Tal vez para intentarlo otra vez Y seguir Y volver Y entender Rehaciendo mis pasos Tal vez para intentarlo otra vez Que lo que llega viene bien Que necesito renovar mi piel Para intentarlo otra vez Que lo que llega viene bien Que necesito renovar mi piel Para seguir Para seguir Y seguir Y seguir Y volver Y volver Rehaciendo mis pedazos Y volver Y entender Rehaciendo mis pasos Tal vez para intentarlo otra vez Y seguir Y seguir Y seguir Y volver Y entender Rehaciendo mis pasos Tal vez para intentarlo otra vez Y seguir Y volver Y entender Rehaciendo mis pasos Tal vez para intentarlo otra vez Y seguir Y seguir Y seguir Gracias por ver el video.